Vamos a estar presentando este viernes a las 21 horas aquí en la Sociedad de Canto el festival Todos Distintos, Todos Iguales, que es un festival que se viene haciendo de manera continuada desde el 2016 y este año, así como otros años anteriores, va a ser sede la Sociedad de Canto. Este festival está organizado por ADICOFE, que es la Asociación de Directores de Coros y es una idea y está auspiciado por el diputado Jorge Gen y bueno, como ya dije, se viene haciendo hace un par de años y bueno, este año seremos sede aquí en la Sociedad de Canto. Seguramente veremos a este coro presentarse en el escenario. ¿Hay coros invitados? Hay coros invitados. Vamos a tener al coro de la Facultad de Ingeniería Química, que dirige Alfonso Paz el coro de Alto Verde, que dirige Nicolás Loza Coral Guadalupe, que dirijo yo y bueno, el coro de Niños de la Sociedad de Canto y el coro de Adultos de la Sociedad de Canto y este año con un plus en lo que es el festival Todos Distintos, Todos Iguales porque se va a hacer una conjunción de todas las obras que se vinieron haciendo en todos estos años así que todos los coros vamos a terminar cantando juntos en el festival con un plus que es la narración a cargo de Marcela Sabio esta gran poetisa y narradora que va a estar uniendo todas estas canciones con un relato y una historia donde también los coros van a tener intervención habladas y demás y también vamos a contar con el artista plástico Valentín Gatti que va a estar haciendo dibujos digitales sobre nosotros los coreutas y sobre una pantalla que va a estar en el fondo así que va a ser un espectáculo muy, muy lindo para quienes nos quieran acompañar y bueno, quieran seguir apoyando las actividades que la Sociedad de Canto viene realizando ¿Es en esta sede, en este espacio, desde qué hora? Es aquí en la Sociedad de Canto de San Carlos Sur a las 21 horas así que los estamos esperando va a haber una primer parte donde cada coro va a presentar dos canciones de su repertorio y bueno, cerraremos con esta masa coral con cuentos de Marcela Sabio y el artista plástico Valentín Gatti Pensando en innovar, en incorporar nuevas ideas a estos encuentros particularmente Sí, así es La idea viene desde la Asociación de Directores de Coro y ya fue planteada en otras regiones de la provincia ya se hizo en Reconquista y en Tostado y bueno, nosotros somos sede para este viernes y en noviembre se va a hacer en Alto Verde así que es un proyecto que se viene dando a lo largo de la provincia como otros años y bueno, que ha sido muy importante porque siempre convoca convoca a muchas personas y bueno, con este lema de que somos todos distintos pero iguales o sea, en la diversidad somos todos iguales con los mismos derechos y ustedes van a poder apreciar si vienen que el cuento que va a relatar Marcela habla mucho de esto, de los valores y de la igualdad de las personas y el poder y la importancia que tiene la palabra ¡Gracias! Espérate ¡Gracias! Vale Vale